y border es su tercer sencillo de bts en conseguir la certificación de oro del reino unido el 6 de enero hora local la industria fonográfica británica bpi otorgó el éxito de bts del 2021 border una certificación de oro oficial de la brit la canción es ahora el tercer sencillo de bts en conseguir la certificación de oro en el reino unido seguido de dynamite y su colaboración con colplay my universe de acuerdo con los umbrales de certificación de bpi los sencillos obtienen la certificación de plata por el equivalente de 200 mil unidades vendidas mientras que los álbumes obtienen la certificación de plata por 60 por 60 mil unidades felicidades a los chicos y tayyan de big bang y jimin de bts están listos para derretir los corazones con su nueva canción el 9 de enero el nuevo sencillo de tayyan de black label lanzó un póster de crédito para la próxima canción el póster reveló que tanto jimin como tayyan participaron en la composición de la canción y tayyan participó en la escritura de la letra con este nuevo detalle emocionante los fanáticos esperan ansiosamente que la colaboración del año caiga el 13 de enero a la medianoche est están listos para la canción y sanua de astro da positivo a corona por tercera vez según fantagio dijeron lo siguiente nuestro artista son hua se hizo una prueba rápida de antígenos debido a su mala condición física y dolor de cabeza y dio positivo también dijeron actualmente no tiene otros síntomas además de un dolor de cabeza y síntomas leves de resfriado y se concentrará en el tratamiento y la recuperación de acuerdo con las pautas de las autoridades de cuarentena les será difícil participar en las actividades programadas les informaremos el cronograma para reanudar las actividades de los artistas en el futuro como resultado los eventos de videollamadas y firmas de fans programadas para el 12 y 14 de enero han sido pospuestos los horarios de los programas de radio para el 10 y 13 de enero han sido cancelados por otro lado a pesar de que esta es la tercera vez que sanja es diagnosticado con corona el miembro moonbeam dio negativo esperemos se recupere pronto y jean impacta con video mientras hace su servicio el 8 de enero jean fue tendencia en redes por los videos que se publicaron pues la reacción de muchas fue a pesar de su tiempo que había culminado contrariamente a la intención de él fue tener un gesto con sus fans dejando algunos videos sobre él para que la ausencia no fuera tanta los videos parecen estar pregrabados y destinados a publicarse mensualmente y con la ayuda de sus asistentes los army podrán disfrutar de las actualizaciones el primer video de jean aprovechó para explicar que estaba grabando un episodio de running man y seguido de esto con un poco de melancolía admitió que quiso estar al lado de sus fans brindarles buena música pero que dentro de poco podrá estar con ellos de vuelta puede que no esté a tu lado en este mismo momento pero iré a buscarte pronto así que si esperas un poco volveré pronto dijo el artista y junko kiaren viajarán a estados unidos para los grammy en representación del grupo ya que los otros miembros tienen cronogramas ocupados los idols lograron tres nominaciones así que su oportunidad de ganar un gramófono también se ha triplicado así como de acuerdo al insider el dúo líder y magne agregó en su agenda asistir a los grammy bts ha sido nominado en la categoría de best music video best pop duo group performance y álbum of the year gracias a su participación en el álbum de colplay music of the spares en donde tiene créditos de composición y participación por su tema colaborativo my universe por supuesto después de las declaraciones del insider que tomaron sentido cuando los grammy comenzaron a seguir a arm y jungkook en instagram así que army sea convencido y esperan que den un anuncio oficial que se haga en las próximas semanas debido a que los premios se llevarán a cabo el 5 de febrero piensas que de acuerdo al insider que dice que arm y jungkook viajarán a estados unidos para asistir a la ceremonia sea real esperemos que estén todos los miembros obviamente sin jean que está en el servicio y bts podría estar en méxico gracias a esta campaña finalmente army de méxico podrá comprar a tin y tan los tin y tan son individualmente las figuras de colección más detalladas de la industria del kpop y aunque ahora se ha revelado su colección de kpop del grupo bangtan la colección llegará dentro de poco al país azteca por lo que army podrá acceder a ellas finalmente y coleccionar los siete tin y tan que estarán disponibles para la venta al público varios países latinos como argentina chile y perú también tendrán disponible la colección tin y tan la campaña promete ser un éxito como todo lo que hace bts ya que no hay duda que army estará dispuesta a coleccionar cada uno de los siete integrantes aunque igual los puedes comprar en asian market en guadalajara si quieres ir a verlos y fanática que fue agredida por bad bunny lo demandará por maltrato la chica que le quiso tomar vídeo y bad bunny aventó el teléfono ahora estará demandando al cantante él hace unos días atrás tuvo un momento que demostró su lado más pedante según algunos esto contra un afán que estaba tomando una foto junto al trapero el puertorriqueño al parecer no estaba de ánimos para estar dejando que las personas que lo seguían a su alrededor le tomaran fotos por lo que se lo quitó de las manos y lo tiró hacia el mar él es popular en el continente americano y se encontraba en su casa de campo en república dominicana junto a sus amigos ahí en ese instante fue en donde la joven decidió acercarse con su celular para tomarse una foto días después el periodista álex rodríguez logró conseguir a una de las personas que estuvo presentes en el deplorable momento logrando encontrar a un hombre que estuvo presente en la discusión entre bad bunny y su fanática esta conversación se transmitió en el programa siéntese quien pueda donde el joven reveló todos los detalles del escándalo y sobre los planes que quiere llevar adelante la joven para que el trapero reciba su merecido ella piensa a sugerencia de su familia tomar acciones jurídicas en contra de bad bunny pero enfocadas principalmente en una disculpa pública por lo que hizo otras fuentes afirman que la disculpa que espera la joven sea ligada en contra de la violencia de género ya que ella como mujer se siente en estos momentos bastante deprimida por lo que pasó pero tú qué opinas quién de los dos está mal o los dos o tú qué opinas ella por tomarle una foto sin su consentimiento aunque a muchos idols del kpop también les toman eso y no hacen este tipo de cosas o él por arrojar su celular al mar piensas que ella invadió su espacio personal y hizo mal o piensas que él hizo mal al aventar el celular piensas que el que se enoja pierde o tú qué opinas y supuestamente captan a jungkook y ayu juntos ellos no estaban juntos físicamente sino que ambos estaban en la lista de los 200 mejores cantantes de la historia en un ranking en la revista rolling stone jungkook es uno de los solistas coreanos más famosos y no sólo por ser un integrante de bts también por sus éxitos como solista y participar en la inauguración de catar 2022 ayu es una de las cantantes en corea más destacadas de la industria los dos ocupan diferentes lugares en la famosa lista de rolling stone en el caso de ayu esto ocupa el lugar 135 de dicha lista jungkook ocupa el número 191 en esta además la editora de la revista describió al idol como el multifacético miembro más joven de bts cuenta con una larga lista de talentos es un gran intérprete escribió varias canciones y es conocido por ser extremadamente trabajador y humilde a pesar del éxito que ha experimentado a una edad tan temprana también es un cantante extremadamente talentoso de ayu dijo lo siguiente ayu se ha convertido en una de las vocalistas más representadas de la música de corea del sur a pesar de tener una voz suave tiene un amplio registro y una entrega poderosa y versátil que le ha permitido moverse fácilmente del bossa nova al pop de cámara de los 90 y el jazz de la balada y es ampliamente respetada y así luce la única novia que ha tenido jungkook de bts el golden magne es uno de los idols más deseados y el idol ha admitido que sólo ha tenido una novia en los últimos ocho años la novia es el único romance que se le conoce al cantante sabemos que es una misteriosa historia pero la cual reveló todo lo que pasó su amor no pudo prosperar ya que no tenía tiempo de verla ni estar comunicado con ella ahora los fans han revelado nuevas fotos de esta misteriosa chica y han comparado el antes y el después de cada uno los army han podido notar que se mantiene muy juvenil y con el cabello negro y largo tú piensas que sea real la supuesta ex novia de jungkook qué opinas acerca de ella por lo menos esto es lo que vimos en este vídeo por cierto sólo por el día de hoy a los que se ahí nos vemos saludos amigos únete a un lado del botón de suscribirse y se ha revelado un supuesto vídeo de jungkook y la que fuera su novia anteriormente se reveló esta foto de jungkook y una chica en yeju aunque luego se reveló que la chica realmente era parte del staff nuevamente se ha compartido este vídeo donde parece que jungkook se despide en un restaurante o algún local y va hacia donde está una chica aunque bien podría ser una simple chica que está parada ahí o tal vez parte del personal pero tú qué opinas sabemos que es parte del personal la chica con la que se le vio pero aún así tú qué opinas y recordemos que obviamente no están saliendo solamente repito es parte del personal a continuación te dejo el vídeo en cuestión no